¡Ven tú! ¡Con éxito! ¡Con calidad internacional! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Ven tú! ¡Lárgame la vida! ¡Ven tú! ¡Y puramente herida! ¡Ven tú! ¡Que por fotografía no puedo tocarte y mucho menos ganar tu amor! ¡Ven tú! ¡Porque nadie se adora! ¡Ya te ando en la computadora! ¡Ven tú! ¡Que bueno mismo atrarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor! ¡Ven tú! ¡Ya se llena el mugr! ¡Ven a beber de nunca! ¡Ven tú, mi amor! ¡Ve por favor! Y las manos arriba, mi gente ¿Dónde están esas palmas? ¿Quién o bien esas palmas? Todo el mundo, ¿cómo dice? ¡Pam! 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 ¡Pintichus Flores! ¡Pintichus Flores! Para mis amigos, el 94.3 Radio La Pena ¡Pintichus Flores! ¡Pintichus Flores! Estoy cansado de este quiero y de lo que me vean Lo que me hace ganar Y me lo que a la cara Que Juan Pablo no siento nada Me encuentro en la primera vida En tu y pura mes herida Vengo que por todas las mías No puedo tocar de mucho menos Darte amor No es como hasta nadie se adora Y atrás para como te adora Vengo que bueno mismo hablar De que tocar con cuerpo Y sentir tu calor ¡Penny, grima, mía! ¡Penny, grima, mía! ¡Penny! ¡Penny, grima, mía! ¡Previsión rey! ¡Penny, grima! ¡Plante! ¡Penny, grima! Porque nadie se adora Que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Seguimos, seguimos disfrutando todas las canciones Y yo quiero que toda la gente saque sus celulares Arriba los celulares Todo el mundo con los celulares arriba Todo el mundo con los celulares arriba Saca tu claro, saca tu claro Arriba, arriba, celulares, arriba Celulares, arriba, celulares, arriba Celulares, arriba, celulares, arriba Apagan las luces Celulares arriba, celulares arriba ¿Estás claro? Celulares arriba, celulares arriba Celulares arriba, celulares arriba Y cuéntame, cuéntame Ricky que pasó No pare, sigue, sigue, no pare Ahí está, ahí está el tiburón Que la llevo el tiburón Ahí está, ahí está Que la llevo el tiburón Un poquito más suave Sigue, sigue, no pares